Bueno, pues vamos a continuar y espero que acabar clics. Estamos en, pues eso, en la pool de las cabras, así que a ver qué tal se da. Porque el pool de las cabras parece un pelín más... Vaya. Es un poco más raro, la verdad. Así que veremos a ver qué tal se da esto. A ver, tengo que espantarla hacia la derecha, así que... Ahora cuando coma, subo. Efectivamente. No sé, aquí hay mucha hierba en la derecha como para que sea tan simple. Vamos a apagar eso. Porque ahora, en cuanto suba... Bueno, claro, por ahí no puedo subir. ¿Aquí a la izquierda? Pero ahí no su... No, no va... No va allá hacia arriba. Ah, bueno, pero si bajo yo, sí, claro. Si vengo desde aquí y bajo... Ahí sí que hará sus cosillas. Perfecto. Aquí está encerrada. Si yo bajo esta piedra y subo, la espanto, ella va hacia arriba. Luego aquí. Espanto de nuevo. La vuelvo a espantar. Y ahora te tengo donde te quería. Bien. Sin problema. Un cuadrete. Súper interesante, como todos los cuadros. Vámonos. No parece muy práctico eso que estáis haciendo, pero vale. No sé yo. No sé yo estos dos. Pero bueno. Vale, el publet de las cabras parece medianamente sencillos. Como que... Bueno, no sé. Estos dos al menos han sido medianamente sencillos. No sé yo si después me arrepentiré de mis palabras. Posiblemente sí. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no hace nada Vale, cabras No tengo que llevarlas a ningún sitio Pero le puedo abrir puertas ¿Esto lo salto o no? Sí Bueno, un momentito ¿Se te deja bien encerrada o qué? Joder, es igual, ¿verdad? 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 Creo que tengo que encerrarla en otro sitio A ver si sube hacia la izquierda Hacia el centro, no Quiero que sea hacia la izquierda Pero de aquí saltará, ¿no? Supongo Últimamente Ahí, encerrada Y esto sí que se queda No, tampoco se queda Si me acerco se queda A ver, aquí tiene que haber tres cabras Para que esto se... Se quede Se quede bien El tema es que Claro, entonces allí necesito una cabra Y allí necesito dos Vamos a ver Esta va a bajar, ¿verdad? Sí Necesito que haya una cabra aquí Bueno, ya está Esta la tenemos ya Pero se ha abierto la puerta Va por ahí la cosa, ¿eh? A ver Ah, bueno, claro Porque está encerrada aquí Está bien Pero necesito Necesito algo más Uf Va a costar, ¿eh? Va a costar Pero medianamente Lo tengo Tendría que haber encerrado No sé si encerrándola Va a hacer más efecto O no Yo creo que no Creo que va a ser más o menos igual Pero bueno Bueno, aquí es lo mismo Ah, me sirve Vale, perfecto Voy a dejar esas dos Para que Vayan las dos a la vez A esa zona Y ya tengo ahí las tres Se van a juntar en medio Y ahora ya Es llevar a las tres de aquí en medio Abajo Con eso Ya estaría Encerradita a las tres Ahí os quedáis Y arriba Y a la izquierda Y saco Están agarrando cosas Y definen al monstruo Y tal No entiendo yo muy bien No entiendo yo No entiendo yo Ya, no parece que vaya a dialogar demasiado, la verdad, este hombre. No, aquí no es. Guay. Otra cabra. Y esta vez hay un perro. Que, vale. ¿Puedo bajar aquí? No, hay una cabra ahí. Tarda bastante. Tenta. 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 Vale Ahora que quiero esto A ver, tengo Como esta puerta cerrada Ah vale No Tengo que hacer que el perro se enfade Con la cabra automáticamente Pero Un segundo No me da tiempo ni queriendo Esto No me da tiempo de hacer La mierda esta Aquí está Puedo dejar la cabra encerrada Un segundo Para que siempre esté el perro enfadado Un momento Ahí está Es que no me acordaba Que puedo empujar un poco A lo fuera de la sombra Dándole un pequeño toque Un leve toque Debería tener siempre la guía abierta Para No para mirar Porque no estoy mirando No es que miro la guía una vez Sino para saber Cuanto me Cuanto me va faltando Para estar más o menos No pasarme demasiado de tiempo Así que si me vais a permitir Un segundo Que lo mire Nada No voy a mirar Guía como tal Voy a mirar simplemente Pues por cual voy Y cuantas hay Porque hay Hay cincuenta y tres Escenas Y yo voy por la Cuarenta y cuatro Vale voy a entrar en la cuarenta y cinco Ahora A ver Ojo Que ahí está el libro Al fin Vale No tengo el libro entonces Que no ha hecho nada Pero ahí está el interruptor Hay perro Cabra Y super luz Que hay que llevar aquí Posiblemente Dos cabras ¿No? Calculo Y ahí hay otra luz Ahí abajo Hay una cabra Y la voy a subir ya De hecho Voy a asustarla Por allí Aunque ya me dirás ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve esto ahora mismo? ¿De qué me sirve esto ahora mismo? ¿De qué me sirve esto ahora mismo? Vale Si hago que la cabra se acerque La cabra se Se queda aquí Y el perro se queda allí Efectivamente Y si ahora hago Que esa cabra Se convierta O el perro Pierda el foco No sé muy bien para qué Hago todo esto La verdad Que por cierto Ahora no sé cómo voy a subir La verdad No Ah bueno Sí, sí, claro Sí que lo sé El tema es Que esa cabra Debería de Estar aquí ¿Cómo hago para bajar Esa cabra de ahí? ¿Cómo hago para bajar ¿Cómo hago para bajar Las 24 December energy? Las 25 de de deado Debería de ahí Laps ¿Cómo sacas Que Joder, pero es que necesito que sea hasta aquí Y que aquí haya algo Necesito todo esto a la vez Vale, no creía que fuese así, pero yo qué sé Si es así eso que me llevo A ver, lo de subir a esta Pues eso Es un poco de tontería, se puede hacer y ya está Ahora bien Esto Para que se acerque a comer Y cuando aparezca el perro Se enfade y se vaya hacia allá Hasta ahí bien Y ahora Hay que hacer que esta Este aquí Porque no creo que tenga que subir por el mismo sitio No tiene pinta de subir por allí Por la derecha No tiene sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer que bajen La cabra esta de arriba Tengo que hacer que bajen A ver esta es la única combinación que creo que no he hecho todavía Pero No veo que vaya a hacer nada Tiene que poder bajar La otra cabra Ah, claro Ya sé cómo hacer que baje Si cuando corra No puede correr hacia la luz Ya estaría ¿Verdad? Ya está aquí abajo, efectivamente Tengo correo Vale Entonces ahora tengo las dos aquí Pero de hecho No, necesito que Esta Vaya para allá Un momento Necesito que No, necesito que Bueno, y si hago que las dos vayan al mismo sitio Me serviría de algo No, pues necesito que las dos salten a la vez No, pues necesito que Gracias, chicos Madre del amor hermoso A ver ¿Eso sirve de algo? No parece que se va de mucho, la verdad Es claro en cuanto Activo una No termino de ver yo, muy bien Esto, eh Claro, las dos a la vez Tiene que ser exactamente Madre de Dios A ver, iba bien Pero, claro, exactamente, exactamente De los puzzles esto me empezará a pasar Es que me da igual el logro ¿Por qué? Bueno, pues, yo quierodro祝os Paso. Me da igual. Siga. Aún queda bastante para el final del juego. Creo yo. Madre mía. ¿Por qué no me vas a ir al ascensor, compañero? Pues yo me contacto con los pájaros, ¿no? Más o menos directo. Que fuerte es esa parte. Si no, muere. Pues sí. Es. No. 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 Mala suerte. Yo qué sé, tampoco era un tío que también tenía cabeza de cañón y estaba intentando arreglar una pared rota con maderitas. No parecía muy práctico, la verdad. Vale. Es un diseño de... Es un diseño de él. El malo. Una especie de mascota que le sirvió mal. Sí, que rápido vas tú, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que coger una especie de gema que ha dado a una planta, meterla en una caja supongo que para dárselo al bicho y que se muera. Algo así, entiendo. No. 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 Tanto vería. Sí, ¿no? Eres un pájaro. Sabes que puedes volar, ¿verdad? Supongo, al menos. Se cae. Básicamente voy avanzando yo Y esto te va a guiar, ¿no? Venga, hasta luego Cuatro Sigo enviando los cuadros que no me enteras en una puta mierda, la verdad, pero bien No, sin problema ninguno De todas formas, seguramente me habré saltado Algún cuadro por ahí ¿Udles con agua ahora? Vale, ¿y esto qué? Vale Vale No me parece mal la mecánica Parece de trompa de elefante Detenemos cada año Estupendo Oh, no 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 Vale 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 Eso hace eso Eso hace eso, eso hace eso Tampoco tengo muchas más opciones, la verdad Aquí he ganado un espacio Un espacio Vale 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 ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? No tengo ni idea ¿Para pasar simplemente? Vale 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 Esto, ¿verdad? Vale, me vale Uy, no se había roto Aquí hay algo secreto, ¿verdad? No me interesa, así que avanzamos Me lo manejan con esta tía Voy a mirar un segundo Vale, esta es la 52 De 53 Así que Guay Penúltima, penúltimo puzzle este, vale A ver cuánto tiempo me llevan Los dos últimos puzzles Ya acabamos, aunque sea un pelín más larguito Tependo Tiempo Vale, tengo que conseguir A ver, realmente es bastante sencillo Lo que tengo que conseguir es Que los dos a la vez ¿Es que me va a matar? ¿Me matas aquí? Sí Tengo que conseguir Que cada uno estemos en una punta a la vez Y activar Tengo que conseguir Tengo que conseguir Quizá activando este Me alejo un poco Lo suficiente Espérate Espérate, espérate Tengo que conseguir Vale, eso me activa dos Y yo ya Activo Esto Y se acabó Perfecto Pues En principio para el último puzzle A ver qué tal Hostia Hay un señor Hay una mujer ahí con cara de flor Quizá no sea ni un puzzle Esto la verdad Quizá sea simplemente Historia Hay una mujer ahí Abajo fumando Sí, hay una mujer fumando Bueno, echando pompita Me parece bien Me parece bien Ahí está La gema Ojo No puedo pillar La gema Ah, mira Se mueve ya solita Qué bien, ¿no? Joder ¿Se ha hecho esta más pequeña O la que ve la caja Justa, justa O la que ve la caja Todo esto comenzó Porque una bombilla se me estaba fundiendo Aparte del tema del terremoto, ¿no? Estaría bastante bien Que fuese el final ese En plan Bombilla fundida Ahora tengo luz infinita Ahora puedo caminar por el agua Y a lo mejor los monstruos ya me atacan Porque se convierten en El objeto Es luz Bueno, es luz en mueble Con la luz, claro Qué conveniente, joder Menos mal ¿Los vamos o qué? ¿Van solos? Ahora que haces otro camino de vuelta No creo, ¿no? Supongo que será nada más que llegar arriba Y lanzarle esto al monstruo O lo que sea Y se acabó, ¿no? Para que el monstruo se convierta En el mueble que corresponda Andan muy raro En esta parte Como rapidito Pero no raro Madre mía Lo puso en secreto O sea, este ascensor está mucho más guapo Es el puzzle de antes Que hemos dejado ir resuelto Vamos a ver unos cuantos puzzles Que hemos resuelto, ¿no? Supongo Un ascensor directo hacia arriba Estos dos ahí Mirad, los dos enamorados Joder, qué impaciente Que sí, hombre Que estoy yendo detrás tuya Que no sé si me puedo mover o no Ojo, ¿eh? Que eso me está arrasando la pared Me va a hacer Tañito Vale, el puzzle del montón de enemigos Ahí juntos Un poco de suerte Pero se resolvió fácil ese Bueno, no nos enfrentamos al malo Porque Estamos volviendo bastante alegremente Madre de Dios El camino No, ya que se han currado el mapa Quieren que mostrarnoslo varias veces, ¿no? Qué impaciente es la tía Que sí, que estoy yendo Venga Venga Es al principio, ¿no? Los primeros perros Sí Voy a llegar a mi casa, ¿no? ¿Dónde está bien? Guarda cada vez que me muevo, ¿eh? Y cada vez que me paro Y cada vez que me muevo, ¿no? Bueno, lo sé, ¿no? ¿es lo que me pasa? ¡Suscríbete al canal! Sí, vale, va a haber un final enfrentándonos al monstruo, ¿no? ¡Venga, toca el pito, hombre! ¡Venga! 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 ¡Vámonos! ¡Venga! 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 Pero bueno, que me ha ligado el pájaro. ¡Quiero el concierto! ¡Madre mía! Cuatro enemigos ahí, ¿eh? Otro juego. Bueno, la trompa... No creo que cuente. ¡El arco! ¡A mi casa! ¡Madre mía! La música parece que está en una discoteca susterránea. ¿Me has regalado la casa o qué? Ahora no nos despedimos. ¡Venga, hasta luego! ¿Subo? Del principio, ¿no? Pues sí. Hemos bajado hasta el fondo del todo. Hemos recorrido toda la ciudad esta. Incluso los teléféricos y todo lo que hay ahí, a la izquierda. Ni tan mal, al menos no es un laberinto. Que, oye, eso me gusta. El lineal, sus pantallas, sus puzzlecitos... Tampoco son muy complicados. Me queda tocado en uno simplemente, pero bien. Así que... Oye, me alegro bastante. Mi linterna, claro. Ha construido el lugar. Ha construido la escalera. Que se me rompió. Bueno, no te hace falta la linterna ya, ¿no? Está tu casa aquí. Tienes una parada que te da un mundo de pájaros. Ahí te llevas un recuerdo. Por supuesto. ¡Hala! Aquí no ha pasado nada. ¿Enciende la bombilla? Ah, no. Ya es de día. Perfecto. Mirad la ciudad. Pues a dormir, ¿no? Lleva todo el día... ¿Cuánto tiempo habrá sido? Bueno, ha sido un rato en bajar toda la ciudad entera. Bueno. Pues se acabó. Cricks. Quería pasarme algo más o menos rápido. Han sido cinco o seis episodios. Creo que sean cinco. De una hora más o menos cada uno. Un poco menos, quizás. Así que... Así que bastante bien. Este último ha sido un pelín más largo. Pero bueno. Porque tiene las escenas finales. Y el puzzle último no ha sido puzzle realmente. Así que esperaba otro puzzle más allá. Pero bueno. Reconozco algunos nombres de... De eso de... De Samoros y tal. Que fue el último juego que jugué de esto. Que está en el canal también. Y nada, pues... A ver. No es una guía, pero... Como es un juego de puzzles, pues... Sirve como guía. Porque todos los puzzles se resuelven igual. No te puedes perder. Amanita Design. 2020. Es curioso que saliera antes para iPhone. Que para PC. Pero bueno. Decisiones. Porque se acabó. Me habrán faltado unos cuantos cuadros. Supongo que no habré... Que no habré conseguido. Mira. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No son tantos realmente. Y se me dicen fáciles cuando son las zonas de... Cuando son las zonas de... Secretas. Así que... Bien. Y se pueden jugar las escenas por separado. Mira. Escena de seguridad censor. ¿Tú te crees? Todo el camino que hemos hecho. Ahí está marcado con la línea amarilla. Que hoy. Ni tan mal, la verdad. No creo que nadie quiera rejugar exactamente una escena en concreto. Quizá para enseñarse cómo se pasa a alguien. Pero no tiene sentido. Así que nada. Dejamos. Clics por aquí. Y nos veremos en el siguiente juego. Hasta la próxima.